Muchas gracias, senadora presidenta. Con su permiso, a nombre de la Comisión de la Salud que preside el doctor Miguel Ángel Navarro y de sus integrantes, en particular por la proponente de la iniciativa, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, le presentamos el dictamen de la cardiopatía congénitas como uno de los problemas que ya sabemos y nos han dicho en esta tribuna que más afectan al neonato, al recién nacido, como su principal causa de muerte. Nos da mucho gusto en la fracción parlamentaria de Morena, en donde afortunadamente tenemos una presencia de cuatro médicos que la integran y que se sumaron positivamente a este tipo de iniciativas que siempre van a estar en pro de la salud de los mexicanos, como siempre lo ha particularizado el Movimiento de Regeneración Nacional. Es un avance, desde luego, aquí con nuestros colegas médicos, cardiólogos, en que de esta forma vamos a detectar en forma oportuna estas cardiopatías congénitas que son críticas para la vida del recién nacido y que mediante este proceso, que si bien lo ideal es que cuenten con equipamiento especial, con un equipo de pulso-oximetría que tenga una mayor capacidad y sensibilidad y que veremos la capacidad presupuestal para poder dotar a nuestras unidades hospitalarias con él mismo, se puede realizar o se puede presumir con los pulso-oxímetros que regularmente se cuentan. Es también importante, y aprovechando la presencia de nuestros invitados, pues que la consecuencia de esta detección temprana de las cardiopatías nos llevará necesariamente a buscar la implementación del tratamiento, la mayoría de ellas, quirúrgico y de alta complejidad, y que si bien la detectamos, ahora tendremos que analizar y valorar el apoyo presupuestal que esto implicará para poder hacer frente a este tipo de problemas de salud que estaremos detectando en forma más oportuna en nuestros recién nacidos, que si bien en México todavía no tenemos una epidemiología concreta y certera hasta que no tengamos una mejor implementación de lo que se está proponiendo el día de hoy. No podemos decir más que nos gusta mucho esta propuesta, esta iniciativa, y que gracias a la participación en conjunto de los médicos integrantes de esta comisión pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional, que nos sumamos activa y solidariamente a esta propuesta en beneficio de nuestros recién nacidos. Asimismo, hacer de su conocimiento que nuestra compañera senadora Gloria Sánchez ha insistido también a través de las organizaciones no gubernamentales para que se llegue a un punto de acuerdo, para que este problema sea a su vez extendido hacia los gobiernos estatales y la Secretaría Federal e instrumenten y desarrollen campañas para aumentar la detección oportuna de las cardiopatías congénitas durante esta etapa. Ya se ha comentado que esto, aparte de iniciar con este cambio en la ley de salud, requerirá todo un proceso de instrumentación y capacitación al personal correspondiente para poderlo llevar a cabo como debe de hacer desde el punto de vista científico. Así es que la fracción parlamentaria, con estos antecedentes a que hacemos referencia y la solidez de las mejoras que se pueden tener a la salud de los mexicanos, votará desde luego a favor de esta iniciativa de ley. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador Américo Villarreal.